www.feyyaz.tv 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 del Observatorio Astronómico Nacional y del Grupo del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Valencia. Su línea de investigación se enfoca en la física de plasmas relativistas, en especial en el desarrollo de métodos numéricos para la formulación de la magnetohidrodinámica relativista resistiva y la aplicación de este marco conceptual para explicar fenómenos de reconexión en el ámbito astrofísico. Algo bastante interesante, así como un poco misterioso para los ignorantes en el área. Agradecemos muchísimo a Sergio que haya aceptado la invitación de compartir su trabajo de investigación en el Colegio de Cienciatura Física y pues como es costumbre recibimos a nuestros conferencistas con un aplauso. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias al profesor César por invitarme. Bueno, lo que les voy a compartir hoy es simplemente, digamos, cómo se trata numéricamente este tema de la magnetohidrodinámica o MHD relativista resistiva. Vamos a tratar de que no sea tan técnico, la diapositiva es un poco técnica. Entonces, pues lo primero que tendríamos que mirar es por qué utilizar RRMHD, ¿cierto? O sea, usualmente, digamos, la MHD desde los 60 hasta ahora ha sido como el marco conceptual sobre el cual, digamos, se modela los plasmas astrofísicos, ¿sí? Y se ha utilizado, digamos, es un marco tan común por la simplicidad que tiene la MHD. ¿Sí? En principio es muy efectivo utilizar este marco conceptual para plasmas en los cuales la conductividad es muy grande, ¿sí? Porque lo que se llama MHD ideal. O sea, y es precisamente lo que sucede, digamos, en las situaciones en astrofísica. ¿Sí? O sea, los procesos resistivos no son tan relevantes. Pero existen ciertos fenómenos, entre ellos está, por ejemplo, la aniquilación de líneas de campo. ¿Sí? Entonces podemos tener, por ejemplo, fulguraciones en una estrella, donde en esas fulguraciones va a haber rompimiento de las líneas de campo magnético y ese rompimiento de las líneas de campo magnético implica de alguna forma que hay disipación. ¿Sí? Entonces ahí en esos fenómenos entra en juego el aspecto resistivo. Bueno, también, por ejemplo, es importante considerar, digamos, aquellas partes observacionales en donde se miden, por ejemplo, los brotes de rayos gamma, ¿cierto? Los famosos gamma raybos, que suceden en tiempos muy cortos. ¿Sí? Recordemos que solo desde hace muy poco tiempo nosotros hemos empezado a considerar el universo de forma diferente en el sentido de que los procesos pueden suceder en escalas mucho más cortas. ¿Sí? Siempre se tenía la idea de que todo lo que era en astronomía sucedía en escalas de tiempos muy grandes. ¿Sí? Pero esas observaciones de estos gamma raybos o los flares solares, pues, hacen de que la teoría deba también tener en consideración procesos que suceden en tiempos muy cortos, o sea, procesos violentos. ¿Sí? Bueno, la RRMHD, pues, está compuesta, igual que la MHD, por las ecuaciones del electromagnetismo y las ecuaciones de los fluidos. ¿Sí? Entonces tendríamos las ecuaciones de Maxwell y tendríamos las ecuaciones de continuidad o de conservación. En este caso, digamos, están formuladas en lo que se llama la formulación conservativa, donde no utilizamos las variables que estamos acostumbrados, que son las variables primitivas, como la densidad, la presión de gas, sino que utilizamos la energía total y en relatividad, pues, de la energía, la masa en reposo, o sea, el factor de Lorenz, que utilizamos usualmente en la letra W, por la densidad. Bueno, lo que es, digamos, para tener en cuenta en la RRMHD, es que vamos a utilizar todas las ecuaciones de Maxwell. En la MHD no se utilizan todas las ecuaciones de Maxwell, o sea, la ecuación Ampere-Maswell no se utiliza, ni la ecuación de la divergencia del campo eléctrico. La divergencia del campo magnético es una ligadura para el sistema de ecuaciones y solamente se utiliza en la ecuación de Faraday, pero el campo eléctrico se escribe en términos de la velocidad del campo magnético. Entonces el campo eléctrico en la formulación MHD no es una variable fundamental. ¿Sí? En esta formulación, digamos, que de alguna forma es más general, se tiene en cuenta la forma, digamos, usual de las ecuaciones, pero al considerar la forma usual de las ecuaciones aparece algo bien curioso, y es que vamos a tener la corriente, ¿cierto?, en su forma ley de Ohm generalizada, donde los términos en rojo corresponden a las correcciones relativistas, esa corriente, pues va a depender de un factor que empieza a ser, digamos, protagonista en las ecuaciones y es la conductividad o la resistividad, ¿sí? Entonces, digamos que numéricamente vamos a encontrar algunas dificultades al momento de integrar situaciones en las cuales la conductividad es muy alta o lo que es lo mismo la resistividad muy baja, ¿no? Recordemos que la conductividad es el inverso de la resistividad o viceversa, ¿no? Entonces, vale, ok, tendríamos, vamos a utilizar esas ecuaciones, pero esas ecuaciones, digamos, las ecuaciones de divergencia no tienen una forma, digamos, evolutiva, o sea, no tendríamos una forma evolutiva. Entonces, para trabajarlas numéricamente se ha considerado lo que se conoce como la formulación del sistema de más o el aumentado y en este caso se incorporan unos pseudopotenciales que no tienen, digamos, ningún carácter físico, simplemente un carácter numérico, ¿sí? Para que nuestras ecuaciones de divergencia sean también evolutivas. En este caso, la evolución corresponde a esos pseudopotenciales. Y esos pseudopotenciales son una traza de la divergencia del campo eléctrico y campo magnético. Digamos, en términos matemáticos se puede demostrar que esos pseudopotenciales satisfacen lo que se conoce como la ecuación telegráfica. Esa ecuación telegráfica, cuando uno la resuelve, lo que va a dar son exponenciales que van decayendo. O sea, que con el tiempo vamos a tener que phi, que era lo que bilapotralmente deseábamos, phi y psi, pues tienden a ser, ¿sí? Y volvemos a obtener las ecuaciones originales de divergencia. Vale. Digamos, en el trabajo que se ha hecho, se creó un código, que se llama el código CUEVA, que resuelve este sistema de ecuaciones. Y este código está basado no en lo que se acostumbra, que son diferencias finitas, sino en volúmenes, ¿sí? En discretización de volúmenes. O sea, cogemos cada celda, o sea, uno coge el espacio, lo discretiza, y usualmente lo que uno hace es coger puntos, ¿cierto? En la discretización. Nosotros lo que vamos a hacer es hallar promedios en la discretización. Y esos promedios en la discretización van a traer consigo que nosotros podemos reconstruir o conseguir valores promedios de nuestras variables conservadas en estas zonas. Y vamos a utilizar diferentes técnicas, ¿sí? Aquí tenemos, digamos, la forma general de las ecuaciones que vamos a resolver, que se conocen como ecuaciones hiperbólicas, donde tenemos la evolución temporal de una variable, una variable conservada, y igual a menos las variaciones o a los gradientes de los flujos, ¿sí? Y en nuestro caso vamos a tener un término adicional, que son las fuentes, que corresponde a la densidad de corriente. Entonces, ok, digamos, cuando se va a hacer el trabajo, pues lo que hacemos es lo que les comentaba, hacíamos promedios sobre cada una de las celdas de esas variables conservadas, ¿sí? Hacemos promedios de las fuentes y hacemos promedios de los flujos, ¿sí? Y discretizamos, como usualmente se discretiza, esa es nuestra misma ecuación diferencial que lo teníamos escrita analíticamente, ahora lo que hacemos es escribirla en diferencias finitas, o sea, lo vamos a hacer en un lenguaje que el computador lo entiende, ¿cierto? O sea, en discretización. Y entonces, el método, en términos generales, corresponde a hacer esa discretización que les comentaba, espacialmente, o sea, reconstruir las variables conservadas, los flujos, las fuentes. Y esa reconstrucción se puede hacer, por ejemplo, de forma lineal, o sea, considerando dos puntos, haciendo una línea y sacando la media, digamos, del valor medio en la celda, ¿sí? O se puede hacer con técnicas más sofisticadas, por ejemplo, polinomios de quinto orden, o sea, unir esos dos puntos con polinomios de quinto orden, de septimo orden, del noveno orden, y entonces tendríamos precisión hacia ese orden de magnitud, ¿sí? Los flujos, ya lo miraremos ahorita con detenimiento, requieren también un tratamiento especial para reconstruir los flujos, y esa reconstrucción de los flujos usualmente se hace con lo que se denomina el problema de Riemann. El problema de Riemann es simplemente tener una discontinuidad, dos estados constantes con una discontinuidad, ¿sí? Y dejar que el estado evolucione, y cuando evoluciona, pues van a aparecer, digamos, diferentes ondas, ¿sí? Van a aparecer, digamos, ondas de sonido, estamos hablando de fluido, ¿cierto? El magnetosónico, porque es plasma, bueno, y entonces esas ondas nos van a ayudar a mirar la evolución de los flujos. Ok, eso es lo que se denomina discretización espacial. Y luego la discretización temporal, pues los métodos tradicionales de Runge-Kutta, ¿cierto? Pero en este caso vamos a utilizar métodos que se llaman implícitos y explícitos, ¿sí? En una parte la vamos a evolucionar de forma explícita, y otra parte, aquella que tiene las fuentes, de forma implícita. Y otro método está implementado en el código, que es un método reciente, que se llama los MIRC, Minimal Implicit Congecuta. Y otro detalle del código es que, como les comentaba, uno hace la formulación en las variables conservadas, que es más fácil, o sea, uno hace la formulación en variables conservadas porque es más fácil escribir las ecuaciones. Pero después lo que a uno le interesa es tener las variables primitivas, o sea, saber los valores de densidad, de presión, ¿sí? Y entonces, pues se necesitan procedimientos para pasar de las variables conservadas a las variables primitivas, y esos procedimientos, pues digamos, que se han implementado en el código Cueva, un Newton-Raphson, o resolver directamente una ecuación de cuarto orden para el factor de Lorentz. Bueno, esto que tenemos acá es justamente lo que yo les decía cuando uno va a resolver el problema de Riemann. Cuando uno resuelve el problema de Riemann y tiene al lado izquierdo un estado, unos valores fijos, constantes, de las variables conservadas, y al lado derecho tiene otro estado, y esos estados evolucionan, empiezan a aparecer ondas, ¿sí? O sea, el fluido empieza a interaccionar y empiezan a aparecer ondas. Y entonces, digamos, vamos a tener esas ondas, van a estar acotadas por la velocidad máxima y la velocidad mínima de propagación de esas ondas dentro, digamos, de nuestra celda computacional. Si nosotros resolviéramos el problema de Riemann completo, pues tendríamos un abanico de ondas directamente, ¿sí? Entonces, como hasta el momento se ha logrado, digamos, resolver el problema de Riemann para la NHD clásica, para la parte relativista y para la parte resistiva relativista no se ha logrado, entonces, digamos, con el grupo que trabajé construimos lo que se conoce un resolvedor aproximado. Eso es, no vamos a considerar en el abanico de Riemann, no vamos a considerar todas las posibles ondas que se van a generar, sino que solamente vamos a diseñar una sola onda, que es la onda de contacto. Y eso es a lo que se le denomina un resolvedor aproximado HLLC. Esa es la forma, por ejemplo, de reconstruir los flujos. Bueno, aquí simplemente, digamos, como una muestra de los errores que se pueden cometer. Aquí tenemos, digamos, la resolución y aquí tenemos el error para diferentes test, por ejemplo, ondas polarizadas de Alvén. Y la línea azul corresponde a nuestro resolvedor, que son errores menores que un resolvedor muy tradicional, que es HLL, otro LLF. O sea, digamos, cuando el error es mayor, significa que hay mayor difusión en la reconstrucción espacial y nos alejamos de la solución real, de la solución física. Bueno, eso, digamos, sería la reconstrucción espacial, ¿sí? La reconstrucción temporal. Entonces, para ello, ¿cuál es la dificultad que hay cuando introducimos la resistividad o la conductividad? Aquí tenemos nuestro mismo sistema de ecuaciones, la variable conservada, los gradientes de los flujos. Y aquí tenemos nuestra fuente, simplemente aquí se ha dividido entre términos que se consideran no rígidos, no rígidos o no stiff, y los términos que son stiff. Entonces, los términos stiff son aquellos que están acompañados por la conductividad o la resistividad, que como vimos, corresponde a la densidad de corriente. Entonces, fíjense que cuando vamos a discretizar esto en el tiempo, aquí es como si tuviéramos uno sobre el tiempo, ¿cierto? Entonces, la conductividad, la resistividad hace papel también como si fuera un tiempo de evolución dentro del código. Y si estamos hablando, por ejemplo, en situaciones donde la resistividad es muy baja, la resistividad puede tomar valores de 10 a la menos 6, y eso significa que nuestro intervalo de tiempo para que el código sea estable debe ser también del orden de 10 a la menos 6. Entonces, utilizar métodos tradicionales, métodos explícitos, resulta, digamos, inconveniente o casi que prohibitivo para resolver ese tipo de ecuaciones. Entonces, lo que se hace es utilizar lo que se llama métodos implícitos e explícitos. Recuerden que los métodos que ejecutan son simplemente, vamos a tener subpasos, ¿cierto? Subpasos, y esos subpasos los está, digamos, contando este índice. Y entonces, si vamos a calcular la variable conservada en el subpaso L, como está ahí, ¿cierto? El ungecuta tradicional es que actualiza el subpaso L con los pasos anteriores L-1. En este caso, se utiliza eso mismo, pero para el término fuente lo vamos a hacer hasta el mismo subpaso L. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, vamos a tener, digamos, vamos a hacer primero una evolución implícita, explícita, perdón, hasta el paso L-1, considerando también las fuentes con los valores que se tienen en el paso anterior. Y luego, vamos a tener un último paso, donde vamos a obtener, digamos, el coeficiente correspondiente al mismo paso de la variable que queremos actualizar, y en nuestra fuente, que es la densidad de corriente, pues, vuelve a aparecer la misma variable que queremos hallar, que en este caso es la variable del campo eléctrico, ¿sí? Voy a ponerlo aquí simplemente. Digamos, si vamos a evolucionar esta ecuación en J, vuelve a aparecer el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ese mismo campo eléctrico, lo que se hace, o sea, tal vez es muy sencillo, es simplemente despejarlo, que en este caso, como estamos trabajando con vectores, que será despejar una matriz, ¿sí? Eso es a lo que se refiere con la forma implícita. Simplemente, lo que hacemos es que en el paso, subpaso L, hacemos una inversión de la matriz del término fuente. Ok, ese es uno de los métodos que se empezó a utilizar, digamos, para contextualizar un poco, y no perdernos en las temáticas. La RRMHD ha empezado a tener, digamos, fuerza desde el 2007, con los trabajos que comenzaron. Luego, en el 2009, el método que pusimos anteriormente, lo implementa por primera vez un grupo en Mallorca. Y este otro método que tenemos acá, que es el MIR, se diseña exclusivamente, teniendo esa dificultad, digamos, de la rigidez de las ecuaciones, se diseña en Valencia, y en ese caso, lo que se hace es que se, digamos, después de cierto, digamos, trabajo numérico, pues se encuentra un tiempo efectivo, que es el que se utiliza como si fuera el tiempo efectivo en el RRMHD. Ok, son simplemente los dos métodos, digamos, que hasta el momento están más utilizados en la RRMHD. Y luego, entonces, después de tener una idea, más o menos, cómo funciona el código, pues lo que hacemos es, digamos, ejercicios experimentales de forma numérica. Aquí tenemos un problema de Riemann, lo que les había comentado, simplemente dos estados con valores diferentes, sino diferentes en el estado left y en el estado right. Y lo que vamos a obtener es que cuando se deje evolucionar, es como si tuviéramos una membrana y quitaramos la membrana, cuando se deje evolucionar, pues van a empezar a aparecer, digamos, ciertas discontinuidades como las que tenemos acá. En este caso, aquí son unas imágenes para la densidad y para el tanto margen de pitón Y. Este es un ejercicio solamente en una dimensión. Luego, digamos, probamos el código en dos dimensiones. Y entonces, lo interesante de estos códigos es que puedan capturar discontinuidades de choque y una discontinuidad de contacto. O sea, cuando estamos, digamos, hablando de procesos explosivos, pues vamos a tener ondas de choque y esas ondas de choque hay que saber, digamos, el código tiene que saber resolver esas ondas de choque, o sea, que no vayan a haber inestabilidades numéricas. Entonces, este es un test, digamos, tradicional que se llama el rotor resistivo y es simplemente una pequeña región de alta densidad que está rotando con una velocidad angular, digamos, relativista, y se deja evolucionar, ¿sí? Y entonces, aquí tenemos, por ejemplo, para diferentes valores de conductividad. En el lado izquierdo tenemos alta conductividad, o sea, resistividad baja, en este caso 10 a la 6. En el panel central tendremos relatividad media y en el panel de la derecha tenemos alta resistividad, ¿sí? Y vemos que el comportamiento es diferente porque no es un fluido cualquiera, sino es un fluido que está ionizado y está interaccionando con los campos magnéticos. O sea, no esperaríamos que sea simplemente, digamos, un proceso de vórtice, ¿cierto? O sea, que estuviera rotando, sino que vamos a tener unas ciertas, digamos, deformaciones debidas a la interacción del plasma con el campo magnético. La imagen de arriba es la presión, la imagen de abajo es la componente Z del campo magnético. Son test, digamos, de calibración tradicionales. Y aquí tenemos cortes, por ejemplo, en X igual a 0, ¿sí? Para cada uno de sus paneles y aquí están varios integradores IMEX, ¿cierto? Implicit-explicit y están los integradores MIEX. Todo el tema numérico de la parte de resolver ecuaciones con métodos implícitos-explicitos está muy, digamos, muy en auge y hay una gran variedad de integradores. Aquí, por ejemplo, simplemente, digamos, por señalar, vemos que los métodos MIEX todavía están por ser, digamos, mejorados. En este caso, este es el campo eléctrico y están presentando una alta difusión, ¿sí? Vale, entonces, dentro, digamos, de... Cuando uno construye un código, hace lo que se llama la validación. Y la validación significa que se están resolviendo las ecuaciones adecuadamente, ¿sí? Eso fue lo que hicimos anterior, o sea, que frente a algún fenómeno físico, realmente el resultado es coherente. Y lo otro es que se esté resolviendo correctamente esas ecuaciones, que es la verificación. Entonces, para verificar, lo que se hace es un cálculo de errores. Cuando nosotros tenemos una función, esa función, lo que les decía, tiene que estar discretizada en el espacio. Al estar... La forma en la que discreticemos la función, pues va a depender de la precisión que nosotros tengamos. Si aumentamos el número de celdas, ¿cierto? Pues nos vamos acercando más a la solución de la función real, ¿sí? Y entonces, pero, digamos, numéricamente nunca va a ser posible tener una, digamos, una precisión absoluta, una precisión cero, hacia la función, digamos, que estamos buscando. Y siempre vamos a tener, entonces, errores de discretización. Y esos errores de discretización van a estar tanto por la parte espacial como por la parte temporal, ¿sí? Y entonces, el error usualmente son potencias de esa discretización espacial y de esa coordinación temporal, donde R y Q son el orden de reconstrucción espacial. Por ejemplo, si estamos utilizando polinomio de quinto o noveno orden, entonces estaríamos R sería 9 o 5. Y Q es el orden de integración temporal, o sea, de acuerdo al número de subpasos que haya en el que ejecuta. Ok. Pero, digamos que técnicamente, cuando uno está resolviendo algún problema, esos errores de discretización se van a presentar de dos formas. Uno va a ser que hay una atenuación de las amplitudes, digamos, de nuestras ondas, ¿sí? O de nuestro ejercicio. Y el otro es que haya un corrimiento en la fase de nuestra selección. Entonces, nosotros lo que hicimos fue un estudio de la disipación numérica. Y esa disipación numérica proveniente de errores, como les comentaba, era simplemente uno tiene una onda y con el paso del tiempo la amplitud de esa onda va a disminuir debido a los errores de discretización. Y entonces, digamos, si estamos hablando de una onda que corresponde a un campo magnético, pues eso es como si hubiera una especie de disipación magnética. Entonces, usualmente a esos errores se les llama viscosidad o resistividad numérica, ¿sí? De acuerdo al contexto. Pero son simplemente errores provenientes de la disipación espacial y temporal. Entonces, digamos que para hacer un estudio sistemático de la, de la, digamos, en este caso, de la viscosidad numérica, pues lo que hacemos es considerar, por ejemplo, las unidades que tiene la viscosidad. Las unidades de viscosidad son unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo. Luego, la viscosidad numérica, la viscosidad en general va a ser proporcional a la velocidad y a la longitud característica de nuestro sistema. Hace muy poco, este investigador Rempias de Polonia hizo un ANSAT o una hipótesis de cómo podríamos calcular la viscosidad numérica. Y es, en ese caso, entonces vamos a tener, digamos, potencias, igual como los errores de discretización espacial con el orden de integración espacial, potencias de los errores o la discretización temporal con el orden de integración temporal, ¿sí? Multiplicados por velocidades y longitudes características de nuestro sistema. Por ejemplo, si estamos estudiando un FLAB, entonces la longitud de FLAB y la velocidad de el FLAB. Y van a haber unos coeficientes que son los que, digamos, uno debe calcular. Y al hacer ese cálculo, pues ya simplemente uno dice, estoy utilizando tanta resolución en mi problema y estoy utilizando un avance temporal de tanto y puedo estimar la viscosidad numérica o también la resistividad numérica, ¿sí? Digamos, el mismo ANSAT sirve para las dos cosas. ¿Y esto por qué es útil? Porque se ha encontrado que, por ejemplo, en simulaciones donde no debe aparecer disipación de resistividad aparece y aparecen, entonces, digamos, fenómenos de reconexión en simulaciones de plasmas donde no deberían haber, ¿sí? Y entonces es importante, digamos, cuando se hace experimentación a partir de métodos numéricos, identificar qué parte es realmente, hace parte de la física y qué parte es de la parte numérica, ¿sí? Ok, digamos, simplemente, digamos, los tres son muy sencillos. Aquí tenemos una ecuación de disipación y colocamos como ZB inicial un perfil de velocidades senosoidal. Si resolvemos eso en esta ecuación, la solución exacta nos va a dar que la amplitud original va a estar, digamos, va a tener un decaimiento exponencial. Y ese decaimiento exponencial va a ser proporcional, el número de onda, va a ser proporcional a la viscosidad. Entonces, como nosotros colocamos esto en el código, pero en nuestra formulación nosotros no trabajamos con viscosidad. La viscosidad debe ser cero. Entonces, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos que si este es el perfil original, con el paso del tiempo, si no hay ningún tipo de viscosidad, pues el mismo perfil permanezca en el paso del tiempo. Pero si, por ejemplo, utilizamos una malla burda, por ejemplo, de solo ocho zonas, pues encontramos que el perfil, digamos, hay una atenuación de ese perfil. Y si vamos aumentando la malla, por ejemplo, a 16, a 32, 64, 128, 256, entonces es lo que habíamos dicho inicialmente. Aumentamos la malla y los errores de distintización van disminuyendo y lo que llamamos la viscosidad numérica va disminuyendo. Entonces, para monitorear la viscosidad numérica, pues simplemente lo que hacemos es considerar la amplitud y mirar cómo varía la amplitud con el tiempo. En este caso, nosotros la amplitud que utilizamos es la integral de la velocidad de y al cuadrado, simplemente. Y aquí tenemos la evolución temporal de esa amplitud. Va decayendo. Luego, la pendiente de esta gráfica corresponde a la viscosidad numérica. Y entonces hacemos ese ejercicio. Cada uno de estos puntos es una simulación con diferente resolución. Y hacemos, digamos, que el intervalo de tiempo sea muy pequeño para solamente considerar la reconstrucción espacial. Luego hacemos el mismo procedimiento con reconstrucciones, por ejemplo, de quinto, de séptimo, de noveno orden. Y entonces podemos calcular de cada uno de ellos la viscosidad numérica y también, digamos, de paso podemos encontrar el orden de integración espacial sobre el cual estamos, digamos, realizando los cálculos. En el quinto orden nos ha dado en el cercano a 4.9, en el de noveno orden a 8.5. Bueno, eso es para la viscosidad. Podemos hacer lo mismo para la resistividad. En este caso utilizamos la ecuación de difusión del campo magnético. Colocamos este setup de ecuaciones, un par de ondas armónicas. Y luego, si resolvemos, vamos a obtener que la evolución de esos campos magnéticos va a ser igual a la amplitud original y atenuada por un exponencial donde el coeficiente de atenuación, en este caso, es proporcional a la resistividad. Y entonces, asumimos que en nuestras simulaciones la resistividad total que va a tener la simulación va a ser igual a la resistividad física más la resistividad numérica, porque nuestro código sí contiene parámetros de resistividad. Entonces, volvemos a hacer el mismo procedimiento. En este caso, monitoreamos el campo magnético al cuadrado, miramos el decaimiento de esa amplitud, calculamos la pendiente y calculamos entonces la resistividad numérica. Hacemos lo mismo para todos los órdenes de integración. Ok, y digamos, dentro de las cosas que se presentaron y que son, digamos, de pronto técnicamente interesantes, es que a medida que la resistividad iba a ir disminuyendo, íbamos obteniendo una saturación. Todos los valores, digamos, de resistividad numérica se saturaban. Pero eso es un comportamiento, encontramos que es un comportamiento, digamos, específico de los CIMEX. El orden, digamos, o los errores en los CIMEX están dados por la distinción temporal, ¿cierto? Pero también dependen del término STIF. O sea, dependen, en nuestro caso, el término STIF para nosotros es la resistividad. Entonces, cuando la resistividad es muy grande, pues estos errores son los que empiezan a dominar más que los errores temporales. Ok, y luego hicimos el mismo procedimiento y en este caso una combinación de viscosidad y resistividad. Entonces, para ello, digamos, se resuelven las ecuaciones de movimiento transversal de campo magnético, que son las que se conocen como onda de albel, y encontramos, digamos, del lado izquierdo está la solución ideal, ¿cierto? La solución cuando no tenemos viscosidad ni resistividad. Y luego, cuando tenemos viscosidad y resistividad, pues será esa solución ideal con un decaimiento con el tiempo. Donde el exponente de decaimiento, pues va a ser la combinación de los coeficientes de viscosidad y de resistividad, de los términos de viscosidad y resistividad. Y a eso lo llamamos difusividad. Y en nuestro caso, la difusividad total que va a obtener el código, pues va a ser una difusividad que va a depender de la resistividad total y de la viscosidad total. Obviamente, en nuestras simulaciones, la viscosidad física será cero. Ok, hacemos, digamos, el mismo procedimiento y encontramos entonces los valores de viscosidad. Y de esa forma, entonces, podemos caracterizar el código. Tenemos esas ecuaciones que se han mostrado inicialmente. Esas ecuaciones ya uno, digamos, en alguna situación en particular, por ejemplo, si va uno a modelar algún fenómeno físico y sabe una estimación de la resistividad, entonces uno mira, digamos, en qué rango sería mejor para utilizar, digamos, la destritización espacial, de tal forma que los errores provenientes de esa destritización sean minimizados. Hicimos, por último, un pequeño estudio sobre reconexión magnética. Y en este caso, lo hicimos, digamos, en dos fenómenos particulares, que son los TD mode, o los modos de ruptura, y los double TD mode, modos de ruptura doble. Entonces, los proyectos de reconexión usualmente aparecen en lo que se conoce como capas de corriente. En este caso, las capas de corriente son unas pequeñas regiones donde hay un gradiente grande del campo magnético. Tenemos un campo magnético en una dirección, y luego, al pasar por la capa de corriente, hay una transición, y el campo magnético cambia de dirección. Ok, para caracterizar la reconexión, usualmente se utilizan números adimensionales, que se conoce como el número de Linquis, que es el mismo número de Reynolds, ¿cierto? El número de Reynolds es con la viscosidad, luego está el número de Reynolds magnético, que es con la resistividad, y el número de Linquis es igual que el número de Reynolds magnético, con la resistividad, solo que la velocidad característica es la velocidad de las ondas del Venn que se propagan, digamos, en nuestro sistema. Entonces, estas capas de corriente, en el estudio de la reconexión, lo que se trata de hacer es que los procesos de reconexión, o sea, digamos que la carrera de estudio de la reconexión es tratar de conseguir modelos en los cuales los procesos de reconexión sean muy altos, ¿sí? Para poder explicar precisamente estos fenómenos, digamos, explosivos. Entonces, digamos que históricamente, quienes iniciaron con el estudio de la reconexión fue Sweetie Parker, en los años finales de los 50, y ellos propusieron un modelo de reconexión en el cual, aunque parece que es extraño, pero como que el asunto está en la geometría, entonces, en el cual la relación de aspecto, esto es, la relación entre el largo y la anchura de las capas de corriente, escalen como el número limpio y sale a un medio, ellos encontraron que las tasas de reconexión, pues, tienen un cierto valor. Pero esas tasas de reconexión son muy lentas, o sea, uno pone números ahí y encuentra que, por ejemplo, un inflar puede estar en el orden, no sé, en días, bueno, horas, ¿cierto? la producción de inflar, y estas tasas de reconexión no, digamos, no son equivalentes con ello. Luego, Parker, Peche, perdón, a mediados de los 60, dice, pues, no consideremos la longitud como la longitud característica de nuestro sistema. O sea, vamos a considerar que el proceso de reconexión realmente sucede en regiones más pequeñas, casi en un punto, y eso daba tasas de reconexión un poco más rápidas, pero aún no eran suficientes para explicar, digamos, eventos explosivos. Los modelos de Sweet Parker y Peche dan lo que se llama la reconexión estacionaria, o sea, simplemente ellos muestran el proceso, pero no dicen de dónde pueden provenir las reconexiones. Entonces, digamos que una de las imágenes es para tener presente de dónde provienen los procesos de reconexión, que se corresponde a los TV mode, o modo de ruptura. Esto es, tenemos nuestra línea de corriente, igual como antes, nuestra capa de corriente, y en la capa de transición van a haber unas pequeñas perturbaciones que con el paso del tiempo van a ir creciendo, ¿sí? Y esas perturbaciones van a producir puntos X, que es lo que se conocen como los puntos donde empieza a aparecer la reconexión. Entonces, otra visión para mirar, digamos, los proyectos de reconexión es estudiar los modos de ruptura. En esos modos de ruptura, digamos, tradicionalmente se encuentra que la rapidez con la cual crecen los modos, escalan con el número del inquis a la un cuarto. ¿Eso qué significa? Que si la conductividad es muy pequeña, ¿cierto? Y nosotros vimos que el número del inquis es inversamente proporcional a la conductividad. Si la conductividad es muy pequeña, el número del inquis es muy grande. Y si el número del inquis es muy grande, las tasas de reconexión son grandes. Bien, digamos que estaríamos en la línea de lo que se estaba buscando. Pero lo paradójico es que si estamos en situaciones completamente ideales, pues el número del inquis sería infinito y la rapidez con la que crecen los modos de ruptura, pues es también infinito, lo cual es no físico. Entonces, hace muy poco, en el 2014, esta paradoja parece haber sido solucionada al haber considerado, digamos, que la relación de la longitud y la anchura de las capas de corriente donde se desarrollan los modos de ruptura no escalan como a la un medio, sino a la un terzo. Parece una tontería, pero ha costado mucho tiempo, digamos, llegar a ello. Y con esto, pues, se obtiene que las tasas de crecimiento de los TVMOD son independientes del número de inquis. Entonces, ya no aparece el número de inquis y, por tanto, no aparece la resistividad y, por tanto, entonces, se dice que son ideales. ¿Sí? Ok. Ese trabajo, dentro del marco de la RMHD, lo hacen unos italianos en el 16, del SANA y Buscantini, con su código, que también de RMHD, y nosotros reproducimos el mismo trabajo y encontramos que, por ejemplo, el valor que ellos obtienen en las tasas de crecimiento es, digamos, el número 027, nosotros obtenemos con los dos resolvedores valores semejantes. Luego, digamos, que para acelerar los procesos de reconexión, se postula que, ¿qué pasaría si se tienen dos líneas de reconexión o dos líneas de dos capas de corriente que interaccionen? ¿Sí? Ese trabajo, digamos, divide una longitud, dos L cada una de las capas de corriente, ese trabajo lo hace el señor Batty en el 2017 y encuentra que existen modos ideales, o sea, de crecimiento independientes de la resistividad y máximos, para relaciones de aspecto con el número de Linquis a las 9.29, que es muy cercano al que habían encontrado Puchembelli, que era un terzo, 9.29, pues, muy cercano a un terzo. Entonces, para, digamos, modos de ruptura doble, tenemos las dos capas y aquí tenemos, por ejemplo, las perturbaciones, las perturbaciones del campo de la mente. Y luego, entonces, lo que hace Batty lo hace para la MHD, nosotros lo reproducimos en nuestro marco de referencia y encontramos el mismo comportamiento. Encontramos una fase de crecimiento lineal de los TV MOV y luego una fase, digamos, no lineal o una fase explosiva, donde el crecimiento es máximo y luego una fase de relajación. Voy a buscar un pequeño video. Perdón. Gracias. Bueno, aquí tenemos por ejemplo se alcanza a ver la construcción de las dos líneas de corriente luego empiezan a crecer los T-D-Mont y empieza a haber interacción entre las dos capas de corriente y dentro de ese proceso, que digamos aparece muy rápido, pero pueden haber lo que son los procesos de reconexión en ese caso Aquí, digamos, bueno, simplemente podemos hacer, digamos, este estudio para diferentes números de ondas dentro de las capas de corriente colocamos diferentes ondas y van a haber unas ondas en las cuales la reconexión es máxima es lo que tenemos ahí Aquí ya tenemos el estudio con un código newtoniano que es AENUS y con nuestro código que corresponde, por ejemplo, para la máxima donde se produce la máxima tasa de crecimiento la máxima velocidad de crecimiento de los T-D-Mont esta es la predicción teórica de BATI el azul corresponde al código, digamos, newtoniano y el verde corresponde al código relativista esto es simplemente como para mostrar aquí estamos como en la fase lineal aquí estamos en el inicio de la fase no lineal y luego empezamos la fase explosiva y finalmente tendríamos la fase de relajación estos son unos perfiles del campo del campo magnético y también se encontró que, por ejemplo, no para todas las ondas producen momentos explosivos o sea, hay ondas que no generan digamos, esa última región de máxima crecimiento y aquí son ya como intimidades donde el código, digamos, se ha roto en el caso relativista cuando se utilizan velocidades ya ven muy grandes se generan corrientes también muy grandes y, digamos, el código es acorde bueno, pues, digamos que en resumidas pues simplemente lo que hemos hecho hoy es mirar cómo se valida un código ¿cierto? con la viscosidad y la resistividad numérica algo de los algoritmos de implícitos y explícitos y cómo se puede estudiar digamos los Tidimov o los relativistas de Tidimov que, digamos, es un trabajo que está, digamos, en auge hasta el momento como les digo hasta el 2016 ya que se han hecho trabajos en la parte de clase bueno, muchas gracias muchas gracias muchas gracias vale, una pequeña publicidad el 3 de octubre con estudiantes en grupo vamos a hacer una una lunada están invitados vamos a sacar los telescopios y y bueno esperamos que que puedan asistir bueno tenemos tiempo para suficiente para las preguntas tan tímidas no, yo sé que estuvo súper aburrido porque yo tenía un par de dudas bueno una es que bueno en el todo el gasto resistía de conductividades pequeñas ¿no? entonces el número aumentado en conductividades altas normalmente en ese tipo de plasmas las conductividades altas están en un régimen de plasma enrahecido y ahí pues como la conductividad sería no un escalar sino un tensor ustedes trabajan o sea en el momento de ir al código ¿trabajan con la traza de ese tensor? no el código tiene paraconductividades escalares y tiene paraconductividades que sean espacialmente localizadas o sea que digamos que haya variaciones espacial pero no como tensor o sea no tensorialmente no tensorialmente no desescalar y la otra la otra es que o pues al menos en esta parte de la literatura ¿no? que por ejemplo hay un método que yo diría que este tipo de problemas estructuralmente son como muy apropiados para también para probar que que posibilidades habían con Latis-Bollman Latis-Bollman es un método que se ha caracterizado precisamente por diluir las viscosidades numéricas las resistividades numéricas y lo han usado mucho no lo he visto usar en este tipo de problemas sé que por ejemplo en Berna como ellos están interesados es muy en la parte matemática entonces ellos a veces reciben problemas tan diversos y someten a prueba eso pero no no había visto y pues de acuerdo todas las características del problema que ustedes atacan Latis-Bollman sería como un candidato a ser probado ahí vale profe pues muy bien o sea realmente ya le digo que digamos este tema es muy joven o sea en relación de que lleva estamos hablando de que los códigos han empezado a estar estables desde el 2007 más o menos o sea estamos hablando de 11 a 12 años y pues la gente está experimentando con diferentes métodos de integración entonces pues sería interesante ¿con qué escenarios observacionales has testeado el modelo? es decir cuando ¿qué variamos? bueno o sea el modelo digamos en principio lo que te da es digamos los valores de las variables físicas ¿cierto? o sea digamos como es el comportamiento de la densidad de la presión puedes encontrar por la ocasión de estado la temperatura pero cuando lo que es testear con la parte observacional tienes o sea haría falta un paso adicional y es digamos tener en cuenta la radiación entonces habría que hacer digamos la parte digamos que continuaría o por la línea sería ser el código ¿un radiación de psychotron por ejemplo meterlo en eso? ¿puede ser? la parte radiativa o sea como digamos estas variables físicas intervienen en la radiación directamente y eso digamos también se está haciendo esto es 4D ¿cierto? esto es un análisis 4D 4D 3 más 1 digamos no 2 más 1 y lo otro me causó mucha curiosidad esa imagen que mostraste del rotor resistivo porque manejas dos densidades es decir como una si quieres vuelve a la diapositiva eso yo lo miré y pensé como en dos un sistema que gira muy rápido y eso le puede dar una cierta inercia al que estaba exacto estaba pensando en una galaxia por lo menos o sea no se me causó mucha curiosidad eso y en algún momento se vuelve no relativista o sea digamos como la evolución temporal de ese rotor bueno pues tendríamos que mirar digamos las otras variables en principio digamos sería bueno mirar el factor de Lore pero obviamente digamos en el centro del rotor tenemos velocidad relativista pero afuera el de afuera es no relativista puede llegar a ser no relativista si bueno no sabría datos completamente pero si vas a tener digamos una diferenciación rotacional porque ya hay imágenes digamos de galaxias cercanas uno tiene esos mapas de velocidad o sea se pueden obtener mapas de velocidad pero en ese caso son no relativistas pero sí y lo curioso es que el mapa es así es bipolar es decir maneja las dos velocidades entonces es curioso por eso porque uno podría llegar a a entender esos mapas que son observacionales vale habría que mirar digamos las variables de velocidad y de su factor de Lore en principio el pilo que tenemos es el campo eléctrico desde el punto la polaridad que estás viendo corresponde es magnético yo sé pero estaba pensando en porque si es un tema de error también que es el campo magnético de las galaxias entonces por eso lo pensaba alguna pregunta adicional yo tengo varias pero son de un completo ignorante entonces me perdonan si son muy muy bueno pues una primera es sobre o sea dices que por ejemplo en estos mapas lo que tiene son distribuciones de campo eléctrico alguna digamos preferencia o distinción en relación con la polarización del campo o esto es completamente es decir en el momento de pensar en algún tipo de radiación no polarizado esa es una la otra es te digo son no pero pues porque el que no sabe pues la otra cosa es en relación con bueno este es un sistema en el que tú tienes pues este magneto hidrodinámico ¿cierto? o sea allí hay un digo al momento de resolver esas ecuaciones de Maxwell ¿consideras que el medio es isotrópico es decir que no hay distinción digamos para la orientación del campo en la dirección de propagación o algo así o o hay algún tipo de isotropía bueno digamos la podrías involucrar dentro del setup o sea digamos dentro del de 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 la situación particular tú digamos lo que te das son los valores iniciales de digamos de la aposición de la secuencia funcional ¿cierto? entonces puedes organizar por ejemplo para que el campo tenga sea polarizado o no sea polarizado pero en principio digamos está hecho en una métrica digamos eutlidiana o sea digamos todo esto está fuera de cualquier progenitor o sea no te tiene en cuenta campos gravitacionales ¿sí? es simplemente el plasma como tal o sea se podría estudiar por ejemplo las eyecciones de masa coronal ¿sí? o sea el escotec progenitor y bajo una métrica eutlidiana ¿alguna pregunta más? con otro café se animan a preguntarle más al profesor creo que todavía hay café afuera así que bueno si no hay más preguntas pues yo les pido que agradezcamos de nuevo el profesor aplausos el profesor leí 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 Gracias por ver el video.